En un mundo tan desigual, ¿no pensás que a veces la libertad es la libertad del zorro en el gallinero? No. La pregunta es, yo te devuelvo la pregunta. Yo tengo dos personas. Una gana 99 y otra gana 1. Entonces, vos mirás el raúlciano, que es el que más tiene contra el que menos tiene. Uy, es 99. Qué desigual es esto. Ahora, digamos, en realidad vos tenés que ver qué hay atrás de eso. Entonces, sucede que el tipo que, digamos, gana 99, se rompe el lomo laburando todo el día, para ganar 99. Y el que tiene uno, en realidad tiene uno, en base, digamos, a la cantidad de uña en sangre que entrega día a día. De tanto rascarse. Dale, ¿qué me vas a decir? ¿Que eso es injusto?